Porque de nada sirve y no tiene sentido Porque noches y días ya me dan lo mismo Porque de nada vale todo lo vivido Porque ya no hay razón si tú no estás conmigo No todo a la primera suele ser perfecto A veces necesitas un segundo intento Sé que te di muy poco y de eso me arrepiento Pero puedo arreglarlo en un segundo intento Porque me duele el alma y ya no tengo calma Porque ya no consigo vivir si no es contigo En mi segundo intento voy a ser mejor No voy a cometer otra vez el error De dejarte sola y descuidarte amor Porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento te voy a llenar De tanta dicha que no vas a recordar Las noches de tormenta y de oscuridad Y es que te voy a dar amor y amor de más En mi segundo intento tú serás primero Adornaré la casa con cada te quiero Regaré de flores cada paso tuyo Y del pasado solo quedará un murmullo No todo a la primera suele ser perfecto A veces necesitas un segundo intento Sé que te di muy poco y de eso me arrepiento Pero puedo arreglarlo en un segundo intento Porque me duele el alma y ya no tengo calma Esa persona cambió mi vida para siempre Yo era feliz en la simpleza Sin ningún problema Más que el subsistir 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 Lissandro hijo Hoy hace 29 años que falleció tu madre Y salió la vida por vos Te amado mucho Ya lo sé, abuela. Si cada vez que voy al cementerio y estoy en su tumba, le pido que me ayude. Si mi mamá se murió, se murió por ese mal parido. Ese mal parido que le abandonó a ella como a mí. Pero no entiendo por qué nunca, nunca me dijeron quién es mi papá, abuela. Tengo derecho a saber. Misandro, algún día lo vas a saber. Ay, ¿qué paz se siente en esta casa mientras mi marido no está? Señora, la cena está servida. Gracias. Ay, Dios, qué día agotador en el molino. Al igual de insoportable que tu marido. Mi marido es tu padre. Te recuerdo que Ricardo León no es mi padre, es mi padrastro. Y ¿sabés qué? Yo me voy a relajar porque esta noche tenemos invitados a cenar. ¿Quién son los invitados? Cintia viene. ¿Desde cuándo las empleadas del molino vienen a visitarnos? Dejá que invita a quien quiera a casa, se lo explicó. Sí, esta noche viene mi prometida, papá. La esperen. Hoy vienen a mi casa. Jessy. ¿Eh? Amor. De acá. Amor, llegué del campo hoy. Estuvo terrible. Estoy un poco cansado. ¿Está la comida? Ya está la comida, amor. ¿Vamos? Vamos. Pasa. Vale. ¡Y café! ¡Le preparé el cen! ¡Ya le pusieron la cena! ¡Ay, tía! Estás más desesperada que la propia prometida. Ya estoy lista y radiante para ir a la casa de León. ¿Y tu hermano? ¿Y tu hija? Tu hija. Ya va a llegar. Segundo en el molino. La ingeniera. Y logró enamorar a mi pastro de León. Y la envidia contra tu hermana sigue intacta. Un amor. Un amor. ¿Envidia? ¿Envidia? Discúlpame, pero prepararon una cena para ella exclusivamente y todavía no está lista. Mirana, ya estoy acá. Desde afuera se siente el tubito. ¿Ya, listo? ¡Y vamos! Tu hermano está loco por querer ir a la ciudad. Mamá, díselo en que no sea tu hijo, vos lo querés como tal. Y a veces le da más atención que a nosotras. Sí, sí. Eres su hijo. ¿O no, mamá? Es mi hijo. Desde que murió su mamá, Alicia, yo lo crié. ¿No es así, Marta? Sí, chicas. Tu madre te va a hacer casar con la ingeniera. Yo me caso porque quiero. ¿Cómo vas con el tema del embarque? No te preocupes, que esta mañana salieron dos camiones. El colombiano va a tener lo que necesita. Tenés mucho cuidado. Que si pasa algo, vos vas a correr con el tiempo. Mamá, salí lo antes posible del trabajo. ¿Cómo puede ser lo que me decía la abuela si los vestidos salieron bien? Los remédios, el corazón estaba todo normal. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Hijo, tranquilo. Recién la traigo del médico. Tu abuela no está bien. ¿Dónde está, mamá? Está en la pieza. Me voy a ver. Tranquilo, hijo. Sí, estoy tranquilo. Hoy dos familias muy importantes se unen. Mi hijo y Cintia. Hoy la familia Ferrer y la familia León se unen. Hay que festejar. Querida Valeria, nuestros hijos se ven a casar. Ay, mamá, qué patético todo esto. Miranda, controlate, amor. Me siento muy honrado que esta hermosa mujer sea mi esposa. ¿Qué pasa que la novia no dice nada, eh? No la pongas loca. Ya va a hablar. Estoy muy feliz y eso es lo importante. Avísale a tu cara. ¿Brindo por mi yerno? Brindo por mi nuera. Señora, la cena está cerrada. Pueden pasar. Vamos. Vieja, despertá. ¿Me ves? ¿Por qué estás tan débil, abuela? Vamos al médico. Te tenés que levantar. Vamos, vení. Lisandro, mi corazón no da más. Estoy cansada, muy agotada. Me quiero ir en paz. No, pero vos no podés decir eso que te tenés que ir en paz, abuela. Vos no podés decir eso. Vos sos lo único que tengo. Vos sos lo único que me une a mi mamá. Por fin te dejó solo tu mujer. No puede ver. Quiero estar con vos. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Imperio los puede ver. O siempre metiéndote en lo que no te importa. Siempre salvándote, mejor dicho. Señor, lo busco a su mujer. Me estás llamando. Mi amor, ¿dónde estabas? Tenemos que sacarnos las fotos. Vamos todos al comedor a sacarnos las fotos. Nosotros nos vamos. Muy linda la noche. Gracias. ¿Dónde se queda la militar? No, nos vamos. Vamos todos al comedor. Lisandro, hijo mío. Antes de irme, tienes que saber una gran verdad. Porque tienes que saber de dónde vienes. Me quiero ir en paz. Pero, ¿por qué, abuela? ¿Por qué ahora? Si viví tantos años sin saber de él. Yo lo único que me importa es que esté bien. No quiero saber de mi papá. Ahora no. Busquemos. Busquemos en ese cartón. No, no, abuela. Es uno de menos. No, no importa eso. ¿Qué es que buscáis? Ahí hay una carta que dejó tu madre. Abuela. Ahí te dice todo de tu padre. No me interesa. No, abuela. Tranquila. Tranquila, vieja. Tranquila. Tranquila. Amor. Estamos solos. Esta noche quisiera pasarla con vos. No, no, mi amor. Estoy cansada. Bueno. Está bien, amor. Anda, descansa. Mañana te veo. Vos también. Esta casa... nunca va a cambiar. Sí, amor. Se durmió. Sí, estoy un poco nerviosa por... por los medicamentos que le han puesto. Me voy a quedar a pasar la noche con ella. Sí. Mañana cualquier cosa te llamo. Gracias por estar. También te amo mucho. Chao. Chao. Abuela, quédate tranquila. Yo me voy a ir a acompañarte. Tienes que saber, Lisandro. Esa persona. Shh. Tranquila. Esa persona. Tranquila. Tranquila. Tienes que saber... Tranquila. ...Lisandro. Tranquila. Dormí. Esa persona. Esa persona. Tranquila. Tranquila, abuela. Esa persona. Tranquila. Tranquila. Sadquila. Tranquila. 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 L Johannistia. Lissandro, Lissandro, tu padre, esa persona, tu padre, esa persona, esa persona, esa persona, esa persona, esa persona, esta el baño, lo mejor, abuela, 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 Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! No! Hijo, cuando leas esta carta ya serás un hombre. Tu abuela debió haberte entregado tu verdad. ¿Quién es tu padre? Es alguien que amé profundamente. Pero por ser una mujer pobre me abandono. Sinceramente, buscalo. Busca León, tu padre. Esa cadenita que acompaña la carta, esa cadenita me la regaló tu papá a mí. El único regalo que me dejó porque lo obligaron a casarse. Hay muchas cosas que te vas a enterar. Esa persona deberá decírtelas Te amo hijo, Alicia Juárez, tu madre. Me voy en busca de mi destino. Esperando encontrar mi propio destino. Ay, estoy re cansada. Me voy a dormir. Tu hermana es mejor que vos. ¿Cómo podés ser tan mierda? Te decís muy la cara que es mejor que yo. ¿Cómo podés? Si yo soy tu hija igual que ella. Vos no le llegaste así a tu hermana. Valeria, ¿pero por qué mejor no te vas a dormir? Dejala, dejala, que diga lo que quieras. Siempre es lo mismo. Dejala. Dejame vos. Me tiene nada. No, déjeme. Espera. No quiero saber nada de nadie. Miranda, ¿dónde te vas? ¿Viste lo que haces? ¡Enloqueciste! Ya sé qué va a pasar. ¿Cómo está la mujer más hermosa del mundo? Hijo, llegaste. Sí, mamá. Llegué temprano antes de irme. Llegaste justo para tomar unos mates y te voy a hacer unos fritos. ¿Cómo estás, Martita? Bien. ¿Cómo sé eso que te vas a dar a la ciudad? Yo también quiero ir. ¿A ningún lado que se mande? ¿Yo quiero conocer la ciudad? Yo también. Mamá, vine a despedirme de vos porque mañana es algo temprano. Hay algo que me enseñaste, que vaya atrás de mis sueños. Yo voy atrás de un sueño. Vos sabes muy bien que quiero saber quién soy y de dónde vengo. Mi abuela me dijo quién es mi papá. Y voy a buscarlo a él. Pero voy a volver. Y antes de irme, quiero tu bendición. ¿No podés esperar un poco? No, mamá, no puedo esperar. Tengo que irme, pero yo voy a volver en serio. Acá en el pueblo dejo mucho. Yo voy a volver. Bueno, te voy a dar mi bendición. Amor, después de la muerte de mi abuela todo se puso más complicado. Me dejó una carta. Me supuestamente dice quién es mi papá y... que me tengo que ir a la ciudad a buscarlo y... creo... que voy a dejar el campo y me voy a ir a la ciudad. Entonces yo me voy a comer. Eso es lo de menos. Acá se está poniendo todo difícil, ¿eh? Vamos a dormir. Qué lugar importante. Mañana vamos. ¿Dónde estabas? Estuvimos toda la noche en vela. ¡Hija, por Dios! ¡Otro ataque de nervios! ¡Déjate la puerta! No, yo no es seguro. ¿Qué le pasó? Se quiso suicidar. Se quiso matar. ¿Te vas? Sí, amor. Tomé la decisión. Me canuncie el campo y... me voy atrás de mi garbada, Jessica. Entonces te voy completo. No, no, esperá, esperá. Esto lo tengo que hacer solo. Porque puede ser peligroso. Yo voy a volver. ¿Me estás dejando? No, no, te estoy dejando. Estoy buscando mi identidad. A vos te amo. Te voy a volver, ¿verdad? Esperá. Te espero. Si no, te voy. No me vuelvas. Voy atrás de mi identidad. Espérame. Voy a volver. Voy a volver. Voy a volver. Señora, se levantó temprano. Aquí le traigo su té. Hoy tengo un reunión en el molino. ¿Mi marido se levantó temprano? Sí, su marido ya se fue. Señora, acá lo dejó su té. Lo hacía. Lo hacía. ¿No te parece una locura? Esta chica nos ha tenido en vela toda la noche. Ay, Valeria, no empecé desde temprano. Miranda es una chica que necesita tu apoyo, tu protección. Yo la he creado bien a las dos. Ay, Valeria, si tu protección siempre fue Cintia. A ver, decime. ¿Cuándo le vas a decir a Miranda que ella es hija de León? ¿Cómo dijiste? Mamá, ¿cómo podés? Esto es el límite. ¡Sé hija de ese hombre! ¡De patrón de Cintia! Mamá, me voy molino. ¿Por qué discuten tanto? ¿Por qué soy hija de León? Sí, sos hija de León. Y no vas a decir nada. ¿Cómo que es hija de León? Sí, sí le voy a decir. Y voy a ir a proclamar todo ahora. ¡Vamos, Cintia! Adiviname, ¿cómo vamos con tu bolino? Porque se va el maldío. Vamos, porque esta chica me hace el doble de la cabeza. Adelante. Aquí está la señora de Don León. ¿Por qué? Se fue el molino. ¿Quién me gusta? Hola. ¿Usted es la señora de León? ¿Y qué necesitas? Yo vengo porque usted debe saber algo que yo me interese muy poco. ¿Y vos qué sos? ¿Yo? Yo... Yo soy hijo de León. Mi abuela de Morín me dejó una carta. Soy hijo de Alicia. Alicia. ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Andate de acá! ¡Usted conoció a mi mamá! ¡Andate! ¿Usted la conoció? ¡Andate! ¡Andate! ¡Andate ya! ¡Andate ya de acá! ¡Por favor! ¡Andate! Usted me está corriendo como un perro. Yo necesito hablar con mi papá. ¡Andate! Lo voy a volver. ¿Y vos? ¡Que todo esto! ¡Ni una palabra a nadie! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, lefanía! ¿Tengo mucha reunión para hoy? Buen día, de León. Sí, hoy vi a un miro y chiquito de granos de harina. Me voy a la oficina, que nadie me moleste. Bueno. Yo te espero en mi casa. Entré por la puerta de atrás. De todos quieras. Buenos días, Cristian. ¿En la Rufo hay dos? No, buenos días, mi nena. Buenos días, Cristian. Hoy viremos temprano con mi señora. ¿Está todo listo para la reunión? Sí, ya está todo listo. Pasemos a la sala. ¿A dónde está León? ¿A dónde está? ¡Lo quiero ver! Fronterizaste, Miranda. ¡Es mi trabajo! Pero, ingeniera, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que mi hermana está un poco nerviosa, nada más. ¿Qué pasa en el hall de mi molino? A vos te quería ver. ¡Vos sos mi papá! ¿Por qué? ¿Cómo? En el hall de mi molino? No, 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 no. ¿Qué pasa en el hall de mi molino? No, 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 no. Pero, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Mamá, no me lo vuelvas a hacer. ¿Qué pasó, Mercedes? No sé, yo cuando entré la vi así y la llevé al médico. ¿Qué no te pasa por andar tomando? Todo es culpa tuya, porque mi hijo es con otra. ¿Qué culpa tengo yo, que miran así a mi hija? La hija de Valeria y tu hija. ¿Qué te pasa, amiga? ¿Qué te pasó? Amiga, me venís a decir amiga. ¿Sí? ¿Qué te pasó, amiga? Es una cínica. ¡Una cínica! ¿Qué le pasa a esta loca? Y bueno, hermanita, tenés tu merecido por lo que sos. ¡Controlate! ¡Calla de los dos! Amor, no está tu mamá. Acá viene un condenado y te vinieron. Te vinieron, ¿este? Si es hijo de Alicia. ¡Alicia! ¿Qué tenés que ver con Alicia? Nada, yo soy un empleado, nada más del molino. Soy el ingeniero, nada más. Y se diérame conmigo. Mamá, ¿por qué mejor no vamos a dormir? Vamos. No, hijo, no estoy loca. No estoy loca, hijo. Mamá, mejor vamos a dormir. ¡No, no, hijo! ¡Vamos, mamá! Señora, hoy vienen los decoradores a ver el jardín para decorar la boda de tu hijo. ¿Se casa mi hijo? Sí, con la plata de mi padre. Vos cállate, porque hace tres meses que te vengo aguantándote. La supuesta hija de mi marido. ¿Supuesta hija? Discúlpame, pero soy la única hija según el ADN. Discúlpame, perdón, no confiste nada. Te dije que exageras por atrás. Hijo, hijo, qué ignorante que sos. ¿Te vas a casar muy pronto? ¿Qué pasaría si mi hermana se entera de que tenés un amante? ¿Y qué pasaría si tu novio habla y se entera de las intenciones que vos tenés con el ingeniero? Vamos, Cristian, por favor. Señorita, se ha olvidado su amigo. Yo también me voy. Señorita, su novio le está llamando desde esta mañana. Decirle que estoy buñeando. Vení, Mercedes. Sistete de cara para mí. ¿Vale? ¿Vale, su señora? Vos tenés que ayudar a sacar a Miranda de esta casa. Ingeniera, ya tengo lista el informe que me pidió sobre la harina. Ya han pasado tres meses de que usted llegó acá. Tres meses muy gratos a su lado, la verdad. Lo que siempre me sorprende es que su trabajo nunca lo hace acá y no lleva a su casa. No, está solo tranquilo. En el momento hay mucho trabajo y no llevo. Quiero agradecerle mucho. Aprendí mucho de usted. ¿Cómo va lo del casamiento? Bien. En dos semanas me paso. Seguro va a ser la novia más bonita. Porque de nada sirve y no tiene sentido Porque noches y días se me dan lo mismo Porque de nada vale todo lo vivido ¿Se siente bien? ¿Me pasa algo? No, nada. Tengo que ir a hablar con el jefe de camiones que me da la misma cosa. ¿Qué me pasa con este hombre? Que cauce en mí. Mamá, deja de tomar. No vas a conseguir nada. No te vengas abajo. No, porque mirá no se lo ha ido. Extraño es tu hermana. Lo extraño. Con el alcohol no vamos a conseguir nada. Olvidar. Olvidar. Anda a dormir. Anda a descansar, hija. Anda. Bueno. Sí, hola. ¿En serio? Sí, ¿quieres hablar conmigo? ¿Quieres verme? Así estaré. Lissandro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? está portando muy mal. Quiero que lo sigas de cerca. Últimamente los números del molino son muy mal. Le agradezco su confianza, León. Yo lo entiendo, su hijo. Yo a usted lo aprecio como un padre. Cualquiera querría ser su hijo, León. Pero no lo sos. Mercedes, me dirán que estoy loca, pero ese ingeniero es hijo de Alicia. Alicia, un fantasma que nunca desaparecerá de esta casa. No nombres a esa persona en esta casa. Mi amor, me haces tan feliz, me haces sentir a pleno. Y entonces, ¿por qué te casas? Es que las cosas se dieron así. Yo no soy la segunda de nadie. Vos siempre vas a ser la primera. Y sí, si soy la única que sabe que le robás a tu papá y que tenés varias cuentas en el exterior. Vos no vas a decir nada. Te vas a quedar callada. Por eso, yo nunca me casaría con una mujer como vos. Porque no le llegás ni a los talones a Cintia. Estefanía, ¿pasa algo? Cuídame. Cuídame de Cristian, que anda en manos pasos. Con respecto a la señora de Miranda, ya tengo controlada. No se preocupen. Estefanía está abierto. ¿Para qué me mandaste a llamar? Después que te caseteaste. Te mandé a llamar para que me saques a tu hija de mi casa. Ya voy a hablar con ella. ¿Querés todo el dinero? Tu marido no va a ser ni para vos, ni para mí. Es de Alicia. De Alicia. Alicia, no. Sí, de Alicia. ¡Alicia, no! ¡Sí, de Alicia! ¡Alicia, no! ¡No, no! ¡Alicia, no! ¡Alicia, no! ¡No, que se... ¡No, que se... Esa persona, Alicia, no! ¡Alicia, no! ¡Alicia, no! ¡No! Hermana, ¿volviste? Vine a buscar solo unas cosas, ya que no está mamá. No quiero verla. ¿Por qué no volvés? Yo me caso pronto. Pero si esto... Vos no amás a Cristian. Es un arreglo de la prostituta de mamá, ¿eso? Yo amo a Cristian como vos amás a Alan. Yo no amo a Alan. Yo quiero a Lisandro y voy a luchar por él. Se meta quien se meta. Me voy a buscar más cosas y te la hablaré. Voy a luchar por él. Se meta quien se meta. Ingeniera, disculpe. Estaba abierta la puerta. ¿Le vienen a traer el informe que preparamos juntos para que comenzó mañana? ¿Se te olvidan? Bueno, gracias. ¿Le siente bien usted? Incómodo como me mira. Es que nunca pude dejar de mirarla. Desde que la conocí. No sé si a usted le pasa lo mismo. Yo no puedo dejar de mirarla desde que la conocí. No hay razón si tú no estás conmigo. No todo a la primera suele ser perfecto. A veces necesitas un segundo intento. Sé que te di muy poco y de eso me arrepiento. ¿Qué está pasando aquí? Eh, nada, ingeniera. Vine a traerle papeles. Nada, no sé. Tú te vas a cenar conmigo. Amor, ¿qué te vas a cenar esta noche? Gracias, Sam. No sé si me arrepiento. De dejarte sola y descuidarte amor. Porque sin ti mi amor... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Muy linda noche, ¿cómo la hicieron señorita? La verdad que hacía mucho que no me reía tanto, fue hermoso. Sí, la verdad que fue hermoso. Yo ya me voy yendo porque tengo el auto estacionado. La veo mañana en el Molino. Muchas gracias. Chao, hasta que vaya bien. Por lo que veo te estás divirtiendo mucho con el ingeniero. Y vuelve tu mujer. Les encontré besándose. ¿Qué? Ya voy y los mato a los dos. Esperá. Tranquilo. Actúa con frialdad. Te vas a casar en semanas y ahí vamos a actuar. Y Sandra va a ser mi medicina, va a ser tuya. Hacemos un trato. Esas personas van a ser mi casa. María, perdón ahora. ¿Qué está mirando acá? ¿Me dejó, sabía? Ay, mi hija. Está... Roca. Dejá a un chico tan lindo como vos. ¿Te sientes bien? Pero, mejor que nunca, yo te voy a enseñar lo que es una verdadera mujer. Pero Valeria, eso no estaba bien. ¿Y quién dijo que estaba bien? Hola. ¿Y Sandro? Hace un mes que te fuiste. Y no sé nada de vos. ¿Por qué no contestas? ¿Lisandro? ¿Lisandro? ¿En qué andará este? Martita, lo que está haciendo Lisandro me pone muy nerviosa. Hacerse pasar por alguien que no es. La hermana de Alicia lo está metiendo en todo esto. Tengo miedo de que salga lastimado. El investigador me dijo que esta es la supuesta casa de la novia. ¿Acá vive? Ahora vamos a saber la verdad. ¿Vos? Yo te amo por lo que vos sos y yo daría mi vida para que seas feliz. Gracias, hermana. Te quiero mucho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es que estoy de Jessica, la novia de Lissandro? Sí. Debería dejarme pasar porque tenemos que hablar. Pasa. Gracias. Lissandro, novia de Lissandro, ni vos ni nadie me va a parar que me vaya a la ciudad. Martita. Martita, cuídame los perros que me voy a la ciudad a salvar a mi hijo. No, no. No, no. No, no, él no es ingeniero. Él es un peón de campo. Él se está haciendo pasar por un ingeniero. Su trabajo se lo está haciendo el hijo de su tía Mercedes. Así que es peón de campo. Listo. Es lo único que necesitaba saber. ¿Y usted? ¿Para qué me noticiste? Vine para decirle que su novio está con mi hermana. ¿Sabes? Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¡Pensante! Tenemos que ir al molino. No sabés lo que me vas a hacer, Héctor. Yo sabía que era un mentiroso. Ahora lo tenemos en nuestras manos. Sí, sí. Vamos. ¿Cómo decís? Que Mirando estuvo en el pueblo. Y sabe todo. No, no vengás. Yo voy a cuidar de Lissandro. Pasa el casamiento y él se va. ¿Hasta cuándo tengo que esconderme, Cintia? ¿De aquel vicio en tu casa? Estar escondida en aquel en molino es lo más maravilloso que me ha pasado. Pero vos antes de todo esto, de que te cases, vos tenés que saber quién soy realmente. Yo sé quién sos, mi amor. Soy lo mejor de mi vida. Si soy lo mejor de tu vida, Cintia, no te cases. No te cases con Cristian. Cristian es un tipo violento. Tenés que entenderme. Bravo, la parejita feliz. Y vos sos unos días de casarte. ¿Hasta cuándo, Mirando? ¿Hasta cuándo nos vas a acosar? ¿Será porque nunca te corresponde? Será porque sé lo que sos. Y vos tenés que saberlo. Es un farsante. Cintia, Mirando, yo tengo que dar. En dos días mi hijo se casa. Tu hijo me tiene que dar varias explicaciones. ¿En dónde está Cristian? ¿Ya se levantó? Acá estoy, papá. ¿Qué pasó? Buenos días, León. ¿Qué hace esta mujer aquí? Te pedí que la echaras León, ¿eh? Si no querés que yo le diga a Cintia la verdad, que sos un empleado de campo, hijo de León, vas a hacer lo que yo te diga. Vas a dejar que Cintia se case. ¿Cómo sabes todo eso vos? Fue fácil averiguar sobre vos. Ir a tu pueblo, descubrir quién sos y saber que venís a buscar a tu papá. Yo ya estoy fuera de su vida, señora. Pero antes, León tiene que saber quién es su hijo. Porque Cristian le roba y tiene varias cuentas en el exterior a su nombre. ¡Cállate! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira, papá! Es tanta la ocasión que tenés conmigo con tu hermana Cintia de no dejarla ser feliz. ¿Por eso haces esto? ¡Vos a mí me rechazaste! ¡Vos haces mi presa y la vas a pasar mal! Si no haces lo que yo te digo, la vas a pasar mal. ¡Cintia se va a casar! ¿Por qué me hiciste tú, Cristian? ¡Yo te doy una oportunidad! ¡Yo soy tu padre! ¡Sos una inmundicia! Vos sos un avaro. Tenés tu empresa, tenés todo. Pero no te preocupes que a la plata te la voy a devolver. Y vos te firmaste la sentencia de muerte. Mi amor, ¿qué pasaba con Miranda? No, no. No pasaba nada, Cintia. No me voy a casar. Hoy voy a hablar con Cristian, mi amor. No, Cintia. Cásate. Sé feliz. Yo no voy a arruinarte la vida. Acá está mi carta de renuncia. Pero, antes de irme, quiero que sepas la verdad. Yo no soy un ingeniero, como te hice creer. Soy un simple empleo de campo que vino por su identidad. Y ya no tengo calma. Y ya no tengo calma. Pero si hay algo verdadero. Yo a vos. Si te amo. Y por eso me voy. que seas muy feliz mi lugar más cerca mi salud no va a poder hacer esto quiero saber que va a pasar con nosotros con nosotros no va a pasar nada lo nuestro se termina yo te amo Miranda sí, obsesionada con Lisandro ¿obsesionada yo con Lisandro? mi amiga me vino a decir que te vio salir varias veces de la casa de mi mamá está equivocada ¿equivocada? ¿qué va a estar equivocada si te revolcaste un montón de veces con mi mamá? a ver, mírame sí, es cierto andate de acá que no te quiero ver nunca más ni a vos ni a ella ¿por qué te va Lisandro? justo en este momento que descubro que mi gastro me estafa porque es el momento León me tengo que ir le agradezco mucho por conocerlo le dije siempre que lo aprecio como un padre pero antes de irme quiero entregarle esta cadenita que a mí ya no me corresponde ¿de dónde sacaste esta cadenita? ¡es de Alicia! ya no me importa León ya no me importa el pasado vos de dónde viene hola ¿hay alguien? ¿qué haces así vestido? ¡sos otro! soy otro de Jessica pero decime una cosa ¿por qué le dijiste quién soy a Cintia? ¿por qué no me dijiste que también te enamoraba de otro? andate dejame que te explique cuando vos te fuiste yo tenía una razón ¿qué? ¿qué decís? sí, pero lo parí andate llegó un león día, León gracias por permitir que la boda se realice aquí lo hago por Cintia no lo hago por el estafador de tu hijo mamá, Cintia no llega ya vendrá hijo los invitados están todos esperando en el jardín yo no me voy a perder esta boda ¿qué hace esta zorra aquí? yo le invité ¿qué haces acá? qué hermoso que estás sé que hoy te casas pienso venir a verte pero antes que nada quiero que sepas que sí soy un farsante yo nunca fui un ingeniero yo llegué a la vida de todos ustedes buscando mi identidad buscando bien mi papá mi tía Mercedes armó todo esto me ayudó con este plan pero si hay algo real es que esa persona que me enamoré sos vos yo te caí que no te casés con Cintia tu hermano Miranda ¿Miranda? sí, investigó y sabe toda la verdad y me amenazó que si no te dejaba casar con Cintia me iba a meter preso no te cases estás a tiempo no te cases me tengo que casarme no, no me importa pero si querés conmigo vos de estas cuatro paredes no vas a salir mamá ¿por qué tarda tanto en venir? capaz se arrepintió es lo mejor que pudo haber hecho ¿por qué no viene su hija? estaba saliendo ya no venía todavía tenés el tupé de venir con esta mujer con mi madre con tu amante Miranda, basta si estoy acá es porque Cristian me invitó en mi segundo intento tú serás primero adornaré la casa con cada te quiero regaré de flores cada paso tuyo y del pasado solo quedará un orgullo todo a la primera suele ser perfecto a veces necesitas un segundo intento sé que te di muy poco y de eso me arrepiento pero puedo arreglarlo y no un segundo intento porque me duele el alma y ya no tengo calma porque ya no consigo vivir si no es contigo en mi segundo intento voy a ser mejor no voy a cometer otra vez el error de dejarte sola y descuidarte amor porque sin ti mi mundo es una perdición en mi segundo intento te voy a llenar de tanta dicha que te no vas a recordar ha pasado una hora y todavía no llegó andá hijo andá vamos yo te acompaño porque este yo no me lo pierdo si en algo querés a tu hija anda a tu casa porque corre peligro acá los quería encontrar los porconitos dejate el plan de ti la zorra la está siguiendo ¡escofe! no para para que ella me mandara ¡Listia! 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 ¡Baje esa arma! ¡Listia! ¡Listia! ¿Anda? ¿Te quedas ahí? ¡Aj, te voy! ¡Arma ahí! ¡Deja! ¡Si me quedas! ¡Listia! ¡Dame! ¡Pero eso! ¡Listia! ¡Te quedas ahí! ¡Baje la arma, Miranda! ¡Te quedas ahí! ¡Vos te quedas quieto! ¡Te quedas quieto porque te vuelvo a la paz! ¡Vos me quieres a mí, llévame ahí! ¡Te quedas quieto! ¡No le hagas nada a él! ¡Listia, vamos! ¡Vos venís conmigo! ¿Dónde te vayas a llevar? ¿A vos? 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 ¡Sí! 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 ¿A vos te vas a venir conmigo? ¡Vos te vas a venir conmigo porque me voy a mover todo lo que me hizo, mamá! ¡Todo! ¡Viste el último! ¡Tale! ¡Te quedas ahí! ¿Qué mueves? ¡No me muevo, pero yo le cala! ¡Si a ver qué quieres es... ¡No te mueves! ¡Mirá, no estás! ¡Te dije que no te mueves! ¡Mirá, no estás loca con lo que estás haciendo! ¡Mirá, me da mucho! ¡Mirá, me da mucho! ¡¿Qué pasó? ¡Mirá, me da mucho! 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 ¡No, no, no! ¡Déjame pasar! ¡No podés pasar! ¡Déjame pasar! ¡No, te tenés que ir! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¿Quién es? ¿Ahora no me reconoces? ¡Soy María! ¡La mejor amiga de Alicia! ¡La que dejaste embarazada y abandonaste con un hijo! ¡Que es Lisandro! ¿Qué? ¿Viste lo que te dije? Ese ingeniero es hijo tuyo y de Alicia ¿Cómo? ¿Lisandro, mi hijo? ¡La cadena! ¡Vos no te podés ir así! Tenemos que hacer algo por mi sobrino No puedo hacer más nada ya Porque me estuviste mintiendo todo este tiempo Mercedes Así que sos la hermana de Alicia ¿Tenés un sobrino? Con este cuchillo íbamos a cortar la torta de mi hijo del casamiento ¿Nadie? Nadie, pues señor, en la vida ¡Señora, tranquila! ¡Nadie! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Ah! ¿Qué hice? ¿Qué hizo? ¡No! ¿Qué hizo? ¡Apúrate que no quiero terminar presa! ¡Cálmate, tranquila! Son unos papeles y nos vamos a disfrutar la vida ¿Vos quién sos? ¿Qué haces en mi casa? Soy una amiga de Estefanía ¡La estoy esperando! ¿Qué hace Estefanía en mi casa? ¡Sóltala! Porque la cosa es conmigo ¡Bajale de acá si no querés tener problemas! Estefanía Anda, por favor Acá están todas las pruebas que te incriminan Y está el dinero que me voy a llevar Por haberte aguantado tanto Pero no hace falta que me incrimines Vení, bajá Podemos ir a vivirnos juntos una vida de reyes Ay, Cristian Yo fui esa persona que te valoro Y nunca lo he visto Y ahora Me voy a vivir mi vida ¡Sóltame! ¡Ay! ¡Es conmigna! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Miranda! Sí, estoy vestido para entrar a la casa y a la empresa ¡No, mirá! Se me cruzó Se me cruzó Estefanía en el camino Mirá Yo con la plata que tengo Vengo para vivir para el rato Mirá ¿La tenés a Cintia? Sí, mirá Yo en un momento Salgo para allá ¡Mira! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Soy tu hermano! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bajá! ¡Dale! ¡Bajá! ¡Dale! ¡Bajá! ¡Dale! ¡Bajá! ¡No lo voy a hacer! ¡Sos una zorra! ¡No! ¡Déjenme! Vamos, que te voy a matar a vos y a tu amor. ¡No! ¡Déjenme! ¿Ves por qué hagamos todo esto? Allá hay un auto que nos está esperando así. ¡No! ¡Déjenme! 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 Acá lo citó. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hagamos algo. Tenemos que llamar a la policía. No. Si la llamamos la van a matar. Debe estar en el fondo del molino. ¡Vamos! Aquí se originó todo. Más tarde, el hijo de Alicia también va a morir. Van a morir todos. Todos van a morir. Todos. Todos. Todos van a morir. ¿Por qué tardan tanto? Tranquilo, ya van a llegar. Déjanos ir a todos. Si solamente te querés a mí, vos callate. Que vamos a ver cuando te pongas eso en la cara. Si tu noviacita te sigue queriendo. ¡Cintia! No le apuntes. ¿Qué te van haciendo? ¡Frenes! ¡Ándate, Isabel! ¡Ándate, por favor! Tranquilo. Yo vengo a buscar... ¡Quedate quieto porque le disparo! No. Si vos lo que te querés es plata, le doy a la puerta. Quédate tranquilo. ¿Qué haces? ¡Atra y feliz! Vamos a buscar a mi hijo de puta. ¡Cállate, buscálo! ¡Segurso morir, hijo de puta! ¡Miranda! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mi saurino! ¡Mi saurino! Tranquilo. Tranquilo. Yo no voy a decir bien que necesitan. Están todos los que querés que tuvieran. Mira, mamá, ahora sí me voy a cobrar todo lo que me hiciste en todo. Voy a matar a tu hija y a su amado. No, Miranda. ¡No! ¡No, por favor, no nos hagas! ¡Es tu hermana! ¡Pero no se estuvieron estupides en la mano de policía! ¡Ey, no! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Vamos, Cristian! ¡Cristian, vamos! ¡Vamos, vas con nosotros porque no nos vamos a ir solos! ¡Miranda! ¡Dale! ¡Cállate! ¡Hijo! ¡Levántate, por favor! ¡Cintia! ¡Cintia, aquí! ¡Apensúdame! ¡Cintia! ¡Apensúdame! ¡Vamos! ¡Vamos, Ileón! ¡Dale! ¡Espiste a subir a nuestro lugar! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Cristian! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ileón! ¡Caminá por nosotros! ¡Tan manos arriba y que pueda verla! ¡Vamos! ¡Caminen! ¡Ahora sí, León! ¡Vas a ver morir a tu hijo! ¡Nunca lo pude tener! ¡Y ahora me matás! ¡Quedate quieto! ¡Quedate quieto! León, tranquilo. Esa persona que yo estaba buscando es usted. Usted es mi papá. Yo soy hijo de Alicia. Esa cadenita es de mi mamá. Si yo me tengo que morir, me muero feliz porque yo ya lo encontré con usted y el amor de mi vida. Vas a estar bien, mi amor. Vas a estar bien. Mi hijito. ¡Nunca! ¡Nunca van a estar bien! ¡Te llegó la hora, León! ¡Moriste! ¿Qué hiciste? ¡No! 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 ¡León! ¡León! ¡No! ¡No! ¡León! ¡León! ¡No! Esto no puede quedar así, Cintia. Esto no puede quedar así. ¡Uca ayuda! ¡Uca ayuda! Cuida mucho a Cintia y a Elisandro. Ahí traigo la ambulancia y la policía. Yo me voy a recibirnos. Yo nos voy a cuidar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Cristian? ¡Salí! ¡Escúta! ¡Tenido que escondarse! ¿Dónde estás? ¡Quedate! ¡Acá estoy! ¡Quedate quieto! ¡Acá estoy, maricón! ¡No te robas! ¡No te robas! ¡Soy un cobarde! ¡No soy ningún cobarde! ¡No te imaginás las veces que la tenía Cintia y mi cambio no sabe cómo disfrutarla. ¡Dispara! ¡A ver si tenés los huevos! ¡Dispara! ¡No me busques! ¡Dispara, cobarde! ¡Dale! ¡Dale! ¡A ver si tenés los huevos! ¡Dispara, cobarde! ¡No! ¡No! ¿Qué a quién me vengo a encontrar acá? ¿Qué haces vos acá, asesina? Les voy a prender fuego a todos, a todos van a morir. ¡Vos no vas a matar a nadie! ¡Todos van a morir! ¡Todos van a morir! ¡Los voy a matar a todos! ¡Los voy a quemar a todos! ¡Vos no vas a matar a nadie! ¡Sí! ¡No! ¿A dónde te vas? ¡Déjame en paz! ¡Déjame que me escabe en paz! ¡Vos a ningún lado que te vas a ir! ¡Sí me voy a escampar! ¡No! ¡Quiero ver muerto! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esa puta! ¡Está muy! ¡Voy a morir! ¡Vamos, voy a matar! ¡Sóltame! ¡Vos no vas a matar! ¡Vos no vas a matar! ¡Vos no vas a matar! ¡Ya carne te vas a ir! ¡No no hay que escutar! ¡Voy a caer en la cara! ¡Vamos a quemar! ¡Vamos! ¡Vamos! Miranda, 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 mi amor, Miranda, hey, Miranda, Miranda, no, Miranda. Hace nueve años te vine a pedir una respuesta. Se iba atrás de mi destino. Encontré a mi papá, a mi identidad, aunque no pude disfrutarlo. Esa persona que cambió mi vida. No pude disfrutarlo como vos, mamá, que tus cenizas descansan en este lugar. Pero me regalaste lo más maravilloso. Esa persona que me cambió mi vida. Y me regalaste una familia. Mamá, vas a saludarte. Mi salón me está esperando en el campo con mis hijas. Bueno, hija, cuando yo vuelve de viaje voy a ir a ver a mis nietas. Ay, bueno, mamá, buen viaje. Tengo que volver al país porque tengo que declarar por la muerte de un hombre. Pero si, mamá, nos salvaste a todos. Te amo, mamá. Te amo, mamá. Te amo, yo también. Algunos quedaron en el camino. Otros volvieron a empezar. Esa persona que llegó sin rumbo encontró a esa persona que le cambió la vida. Tía, gracias por todo lo que hiciste conmigo. El único pago es que vos hoy estás feliz. Hola, Alan. ¿Qué pasa? Valeria. Sí, quería despedirme. Me voy para mis pagos. Miranay está muerto. Siempre fui esa persona incondicional que la amó. Gracias por todo. Chao. Papi, vamos a comer. Ya está la comida. Hermosa de su papá. ¿Quién son las cosas que su papá más ama? Nosotras. Ahí está. ¿Dónde está su mamá? Allá viene. Allá viene, mirá. Allá viene, mamá. Si yo no me olvido de la muerte de Miran. Y yo mirando a tu hija, recuerdo mucho a la mía. Y pienso, brinda. Yo me fui, Valeria. Me fui e hice una vida. Encontro a un hombre que me valora. Soy muy feliz con mi hija. Pero ahora te toca a vos ser feliz, Valeria. Pero lejos de aquí. Sí, yo creo que ya es hora de partir y ser feliz. Acá estoy, amores míos. ¿Vamos a comer? Vamos. Vamos, andá. Ya vamos nosotros. Vamos. A ver quién llega primero. Después de tantos años, me voy a recorrer el mundo y a buscar mi felicidad. Mamá, es hora de que te vayas a recorrer el mundo. Es hora de que seas feliz. Miranda, ¿cómo puede ser si vos estás muerta? Tenés que perdonarme. Mamá, deja todo atrás. Yo ya no estoy aquí. Y ya te perdoné. Miranda, hija. No estoy aquí. Tranquilo. Ahora soy un pobre infeliz, un peón de campo. Pero algún día nos volveremos a cruzar, Alessandro. Algún día. Qué hermosa familia que formamos mi amor Vos sos Mi mayor regalo Y vos sos mía Sos esa persona Que apareció mi guía para cambiarlo todo Vos sos la persona que Cambió mi vida por favor Que noches y días Que de nada vale Todo lo vivido Porque ya no hay razón Si tú no estás conmigo No todo a la primera Suele ser perfecto A veces necesitas un segundo intento Sé que te di muy poco Y de eso me arrepiento Pero puedo arreglarlo En un segundo intento Porque me duele el alma Y ya no tengo calma Porque ya no consigo Vivir si no es contigo En mi segundo intento Voy a ser mejor No voy a cometer otra vez el error De dejarte sola y descuidarte amor Porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento Te voy a llenar De tanta dicha que no vas a recordar Las noches de tormenta y de oscuridad Y es que te voy a dar amor y amor En mi segundo intento En mi segundo intento Tú serás primero Adornaré la casa Con cada te quiero Regaré de flores Cada paso tuyo Y del pasado solo Quedará un murmullo No todo a la primera Suele ser perfecto A veces necesitas Un segundo intento Sé que te di muy poco Que hoy de eso me arrepiento Pero puedo arreglarlo Y no en segundo intento Porque me duele el alma Y ya no tengo calma Esas personas importantes en la vida Aparecen Y llegan Y llegan Cuando deben En la vida Hay personas que están siempre Y de un momento a otro Se fuman Esas personas Que nos enseñan a crecer Esas personas Que por avaricia y poder Pierden el verdadero sentido Del camino Y esas personas Que decidieron cambiar El sentido de la vida Buscando la verdad Una verdad Que puede construir O destruir Esas personas Otras personas Aquellas personas Que viven buscando una forma Como el Quijote Buscaba molinos de viento Nuestro Lisandro Mi Lisandro En aquel molino Encontró su historia Su padre La desgracia Y el amor Esa persona Hoy Encontró la paz Y la libertad Esa persona Hoy Puede comenzar A volar Amor y amor Y demás Voz Encontró la paz Gracias.